Bueno, saluditos, saluditos, aquí estamos, mire, de la plaza Morazán, porque no hay, no hay, ahí está la ambulancia. Míreme, le digo yo al dulcero, dame una cola de chicle, pero dame cinco vueltos. No, hombre, me dio el otro clore, así que cuando le vuelva a comer una cola clore, le voy a dar empago. Igual los de la tienda que... Que dan duda envuelta, y al otro le llevan poco de duda. Cabal, es cierto, ¿qué tal, dulcero? Bueno, aquí estamos con el dulcero. Ellos dicen que andabas enojado conmigo, dulcero, es cierto. No, yo nunca me enojo, yo así soy el... Así soy el... Toda vez que uno... Le caigo yo, que yo no me caigo. Están haciendo una competencia aquí a la par de nosotros también, mire, aquí se está volviendo alegre, y este día estamos ahora con el dulcero. ¿Qué opinas de los que han cerrado la plaza ahí? No, yo lo que digo que... Vaya, usted ha visto... Porque cada año la arreglan. Sí, correcto. Vaya, gracias a Dios que... Ellos quieren ver bonita la plaza. También nosotros la queremos ver bonita. Sí. Vaya, y... Porque todos los años lo han hecho ellos, y yo les agradezco bastante. Los felicito a todos ellos también. Correcto. Vaya, porque hay que estar en vaciados. Es cierto. Ellos tienen que poner orden, no es porque los hayan sacado, pero quieren ver bonita la plaza porque ya mañana es primero de septiembre, y mañana hacen un evento allí a buena mañana, a las siete de la mañana. A ver, ¿qué has oído? Cuéntanos. Los de la alcaldía. Cuéntanos de ese evento. Vaya, los de la alcaldía siempre salen marchando allí. Ah, no, mía. Siempre salen ellos. Vaya, gracias a Dios. Sí. Que ellos siempre salen allí. Ellos... A las siete de la mañana llegan bastante. Pero no sé si va a llegar el presidente o va a llegar alguien, no sé más, va, pero... Yo siempre los he visto que los hacen en la mañana los de la alcaldía. Sí, porque siempre salen depilando. Oí que dijeron, más o menos, le entendí yo que iban a venir a un concurso de bandas de paz. Vaya, mañana. Ajá, mañana primero. Puede ser que vengan los del imprame, de la ENCO, a cualquiera, son bastantes. Son bastantes, va. Vaya, y hay que darle gracias a Dios por los eventos que hacen ellos también. Porque que es el ordenado también. Por eso, este es el ordenado, va. No, hay que ser ordenado, vaya y con todo. Que también hay que portarse bien. Pues sí. Para que no hagan problemas. O sea, vale. Vaya, porque ya nos dijeron a nosotros que tenemos que evitar los problemas. Ajá, es cierto. Más que todo eso, va. Los problemas, yo ahí les digo a los bailarines que no hay que andar discutiendo por nada. Correcto. Si bailan o no bailan, hay que hacerse loco o ir a bailar a otro lado. Pues sí, eso es cierto. Entonces, lo que es lo que digo yo, que... Si ellos los toman en cuenta, vaya, gracias a Dios. ¿Por qué ellos los toman en cuenta todos? Porque si los hubieran dicho de un solo, ya no los queremos ver aquí, los sacan. Ah, pues sí. Tienen y tienen. Pero como digo yo, que los toman en cuenta por algo. Correcto. Vaya, gracias a Dios que los toman en cuenta. Pues sí. Imagínate que los van a carnetizar, vamos. Que nunca se habían visto, por Vaya. Son cosas que nunca se habían visto. ¿Sabes qué pasa, Dulcero? Lo que pasa es que se están haciendo... Bueno, aparte de... Primero, va que el presidente ha hecho buena labor, va. Ajá. Entonces se ha visto el cambio. El cambio que se está haciendo. Y bastantes turistas, turistas que nos miran, te miran, este... Se animan a venir, pues, a El Salvador y venirnos a ver a ustedes, pues. Ajá. Más que todo. Sí, porque hay bastante gente que quiere venir a conocer, a conocer, a bailar, a bailar con uno, con todo. Con todo. Vaya, hay gente que tiene 30, 40 años de no venir aquí a El Salvador. Ajá, desde que se fueron. Porque hace poquito vino una señora que tenía 40 años de no venir. ¿40? Y dijo que ella venía solo por verme a mí. Ajá. Vaya, vino una señora que hasta beso me dio. Vaya, contenta la señora. Contenta y muy amable. Muy amable, güey. Las nietas de ellas también. Sí. Acuérdate que en otro país están más civilizados. Aquí nosotros, si le hacen mal cara a una, ya no le quieren hablar. Bueno, te digo yo que son cosas que uno tiene que ver, pues. No solo decir, no, que se están portando mal. No. Ellos saben lo que hacen en el trabajo de ellos. Y a veces, puedes aclarar, no sé, que es show, va. Es show. Es show. O sea, lo hace para desaburrirse, pasar, dejar lo mismo, va. Dejar de hacer lo mismo que solo baile, que solo baile. Ahí solo baile, hay que ir cambiando todo. Ajá. Porque vaya, vaya, mira tu mamá lo que ha hecho aquí. Yo la felicito, le pongo un 10 a ella también. Ajá. Porque aquí hay que rebuscarse también. Pues sí. No solo pensar en el baile. Ajá. Vaya, la verdad que tengo que ir, le digo yo. Para que miren ellos, que yo los apoyo también en todo. Pues sí. Ajá. Vaya, y la verdad que, vaya, por lo que están haciendo ahí los de la alcaldía, yo los felicito a todos ellos porque son cosas que hay que hacer. Correcto. Hay que arreglar el parquecito porque se mira bien destruido, va. Uy, así. Ellos lo que quieren ver es bonito. Correcto. O sea que el turista, gente salvadoreña que se ha ido, nacionalidad también de extranjera, que vengan aquí a Salvador y que se lleven la mejor impresión de aquí. Ajá, que se lleven la mejor impresión. Ajá. Es lo que les digo yo, es que solo por bailar, pues baile. Sí. Bueno, Lucero, y ahorita este día, ¿qué tal ha gastado las ventas? Mira, gracias a Dios, yo desde que a la hora que me vengo, he vendido, gracias a Dios, y he sacado para seguir comprando, porque este negocio es ir vendiendo y comprando. Ajá, de no gastarse la hora. Ajá. Correcto. Es lo que digo yo, que las ventas siempre, que haya poquito, pero seguro. Correcto. Ajá. No, está bueno de ser un negocio. Son cosas que uno tiene que ver también. Sí. No solo por decir que me están ayudando, no. Hay que vender también, porque yo desde que me conoce la gente, todo el tiempo me han visto. ¿Cuánto años tienes de estar vendiendo? Un 100. Cuánto. Vaya, y digo yo que voy a dejar de vender solo porque me están ayudando, no. Ajá. Me voy a gastar el dinero que me mandan. Y después. Y hay gente que les están mandando y no lo hacen. No. Lo que hacen es andar fregando, que dicen que aquí está mal. No. Es que los negocios sí son. Ajá. Los negocios hay veces que están buenos y hay veces que están mal. Sí, correcto. Y uno hay que saber también. Sí, de acoplarse a la vida. Como si vos tengas una tienda. La vecina está vendiendo y vos estás vintando nada. Ay, sí. ¿Y qué vas a hacer? Al rato te llega la suerte. Sí. La verdad es no desesperarse. Ajá. Ajá. Porque son cosas. Son cosas que hay que ver. Sí. Correcto. Porque no es solo decir, solo porque me están ayudando. Sí. Gracias a Dios, a mí toda la gente me ha conocido vendiendo. Y es mundial. Todos me han conocido vendiendo. Es cierto que me pongo a bailar, pero hay que darle gracias a Dios por todo. Sí, correcto. No, me acabo de probar este tema. Primero Dios, después uno. Sí, correcto. Bueno, ese es lo que yo te he traído acá. Bueno, nos hemos encontrado, pero yo vengo con una misión de parte de una linda suscriptora, verdad, de mi canal, este, espérame que, una linda suscriptora, María Ayala, entonces ella te ha mandado una linda bendición, me dijo, me le da esta linda bendición al dulcero, pues aquí estamos cumpliendo, María Ayala, entonces este día aquí te manda esta bendición, dulcero. Gracias, María Ayala, gracias, María Ayala, por esta bendición que me mandaste, que Dios te explique y te bendiga, y buenas bendiciones para vos también, gracias porque me van a servir, gracias y yo te felicito. ¿Cuándo venimos a bailar? Eso, algún día venga, que venga. Cambie fuera, gracias. Cambie fuera, bendiciones, María Ayala, que Dios me la bendiga y gracias por esa linda confianza que nos tiene. Aquí, con el canal de Diviértete y Cris, es verdad, así que, gracias, dulcero, por esta linda, Dios me la bendiga, así que, misión cumplida.